Hola, hola, gracias por estar por acá, espero todos se encuentren muy bien por allá y espero les gusten estos videitos, gracias por estarlos viendo y hoy les traigo una batallita entre Be Delicious y Red Delicious Dejen que los encuentre Red Delicious y Be Delicious, aquí están Estos son de Dona Karan Son para mujeres, por si las dudas Empecemos con el Be Delicious, aquí está Este es de la familia floral, frutal Salió en el 2004 Este es verdecito Pero lo siento más afrutadito Vamos a ver qué tal nos va con las notitas Vamos a probarlos Ok, ahí van Listo Sí, es verdecito Pero es afrutadito también Y se siente por ahí una nota Medio acuática Pero es muy fresco Ya una vez que Baja Las primeras notas de salida Se siente más afrutado y fresco Que verde Para los que no les gusta mucho el verde O lo acuático Que a veces es un poquitín fuerte Va disminuyendo Va disminuyendo segunditos Y ahorita se siente afrutadito Y fresco Afrutado y fresco Como para primaverita Está muy rico Bueno, lo dejamos por aquí En lo que seca Y luego les platico De Red Delicious También es floral frutal Y este salió en el 2006 Vamos a probar Si se ve ahí Ok Listo Y este se siente floral Muy, muy floral Si se siente dulce Pero Es que siento flores Se siente fresquito Y aquí ya empecé a sentir verde Está rico Estos son los de La botellita que es en manzanita O redondita No sé cómo le digan El Be Delicious Es la botellita verde Y el Red Delicious Pues es la rojita Claro Ahorita ya se siente más ¿Cómo decirles? Floral Como de rosas Pero al mismo tiempo verde Fresco Y un poquitín Así una chispita Dulce Pero muy poco dulce Se siente más floral Y fresco Es que en el fondo Le siento algo Algo verde No sé bien qué es Pero algo verde Pero es un verde rico A ver Ahora veamos el El Be Delicious Se siente verde Afrutado Y este se siente floral Afrutado Verde O sea Este tiene más flor El Red Delicious Y este Más verde Como que no me convence Ya se empezó a ir Vamos a poner más Eso La bueno latino ¿Quién sabe a qué latino? Los dos están ricos Tengo que decir Distintos Pero ricos Y en esta ocasión ¿Quién será el ganador? Ay es que Los dos me gustan Ay cuál 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 Bueno Esta vez Vamos a darle A Red Delicious Sí, sí Me gustó más Yo creo que ahorita En primavera Queda mejor este Quizás en veranito El verde Pero es un poquitín Es que Lo siento acuoso Y es una nota Difícil para mí Pero también me gusta Y este se siente más Floralito Fresquecito Sí, me gustó más Red Delicious Este se la llevó Bueno, espero les haya gustado Disculpen si me costó elegir Pero Son muy diferentes Pero muy ricos Así que espero les guste Nos seguimos viendo por aquí Adiós